Vamos al cristalazo con Rafael Cardona, ¿Con quién más? Y vamos a comentar un tema que ha rebotado durante la semana luego de que se dio a conocer la iniciativa que presentará la nueva legislatura donde Morena es una aplanadora, una mayoría rotunda, y según esta iniciativa lo que se procura es cambiar el artículo cuarenta y uno de la constitución para que se recorte a la mitad el dinero que el Estado mexicano otorga a los partidos políticos para su operación y para las campañas políticas. Un moche a la mitad. Rafael, ¿Cómo la ves? ¿Cómo te suena? ¿Cómo lo escuchas? ¿Cómo te va? Muy bien, Pepe, muchas gracias. Un saludo para todos. Y Pepe, creo que este tema hay que analizarlo con una óptica doble. Por una parte, ha habido un clamor o una petición, por lo menos, desde hace mucho tiempo, de que se reduzca el costo de la actividad política de los partidos y que no sea el Estado el que cargue con todo el financiamiento financiamiento de la actividad partidaria, que busca a final de cuentas que sus militantes tomen el poder y se hagan del gobierno. Entonces, la sociedad ha dicho reiteradamente... Dicho de otra manera que la que la democracia se ponga más barata, la democracia de los partidos. Que la democracia se ponga, claro, que la partidocracia no esté subsidiada por el Estado. Que el Estado mejor subsidie otras cosas que sean tan necesarias, como el alimento, o la salud, o la educación, o algunos otros quehaceres de la vida humana. Entonces, eso empata muy bien con una línea política que ha preconizado el futuro gobierno y que ha promovido también el futuro gobierno, de que seamos austeros y no derrochemos los recursos nacionales. Por ese lado, es inatacable la iniciativa que se ha presentado ante la Comisión Permanente. Pero también hay otro punto, que es el punto fino. No el punto de beneficio social visible y evidente, sino el punto de la lucha por el poder. ¿Y qué es lo que estamos viendo? Que Morena, en el poder, mata de hambre a los pigmeos. ¿Y quiénes son los pigmeos? Todos los demás. Porque a partir de esto, la lucha política será mucho, muy desventajosa para quienes han perdido. Si a los partidos que perdieron electores, por natural consecuencia de su debilidad representativa, se les van a bajar las interrogativas, pues todavía sobre eso se les va a quitar la mitad. Entonces, ¿quién va a competir desde el peso mosca o mini mosca contra el peso completo de Morena? Entonces, Morena gana dos cosas de un plumazo. La primera, una simpatía general ciudadana por disminuir los montos de financiamiento público a la actividad política, política partidaria. Y por el otro lado, gana, convirtiendo a sus enemigos en pequeños bonsai, arbolitos que no van a crecer, porque se les va a cortar la raíz del financiamiento, y no van a poder hacer la política que necesitarían hacer para crecer y disputar del poder a Morena. Cualquiera dirá, bueno, pero Morena también se quita su dinero. Sí, pero Morena hoy, adueñándose de todas las posiciones políticas y ejecutivas que tiene muchas formas de financiamiento. Podrá hacer, no sé, colectas o fideicomisos, no sé qué podrá hacer, pero cuando se tiene el poder, automáticamente se tienen otras muchas cosas. Y así, en el partido hegemónico que fue el PRI, nos pasamos setenta y tantos años. ¿Cuántos nos vamos a pasar con la hegemonía de Morena? Pues no sé, pero creo que como veo las cosas, nos vamos a pasar muchos años con Morena. Muchas gracias, gracias, sí, si los dejan, aquí lo dijimos, se van a quedar toda la vida. Gracias, Rafael Cardona, estaremos en comunicación. Gracias, Pepe, hasta luego. Hasta luego.